La última, Ricardo. Sí, Fregito, el informe recién el Ministerio de Turismo de la Nación nos manda el informe de los números que dejaron las vacaciones de invierno. Más de 5 millones de turistas viajaron por el país en base a un informe realizado por el Ministerio de Turismo de la Nación, teniendo en cuenta datos de la encuesta de viajes y turismo de los hogares, de la Dirección Nacional de Migraciones y del INDEC. Durante el mes de julio, 5 millones de turistas y 4,5 millones de excursionistas internos viajaron por el país, generando un total de 23.000 millones de pesos. 23.000 millones de pesos dejó las vacaciones de invierno en la República Argentina. También ingresaron más de 550.000 turistas extranjeros con un gasto total promedio de 380 millones de dólares. En lo que respecta a la conectividad de cabotaje, durante julio del 2018 aumentó el transporte de pasajeros un 20% en relación al 2017, es decir, que hubo 236.653 pasajeros más que en el 2017. La conectividad de Iguazú fue uno de los destinos elegidos durante las vacaciones, con 19.500 asientos más, y la oferta para nieve, tanto Esquel, Mendoza, Bariloche, San Martín de los Andes, creció un 4%, es decir, que hubo 8.600 asientos más. El Parque Nacional Iguazú con las Cataratas recibió 165.000 visitantes, un récord realmente increíble, el lugar más visitado de la República Argentina. Para terminar, cada vez que viajamos a un destino del país, le damos trabajo a un argentino. Viajar por Argentina es apostar al crecimiento de todos y por la mejora, la calidad de vida de las familias en cada rincón del país sostuvo el Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos. Así que 5 millones de turistas viajaron por nuestro bendito país. Gracias, Ricardo. Y saludó a la Ojeda, que es el cumpleaños. El 1, acaba de llegar Leonardo Ojeda. ¿Dónde va, tronero? Gracias, querido. Después de la pausa, una nota de paulento, y cerramos con Ojeda, porque seguimos con el tema Nadu. Sí, está todo afuera. Sí, nos da cuchito. Sí, nos da cuchito. Sí, nos da cuchito. Sí, nos da cuchito. Baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas que te notas. Sábado Sport, con Leo Uranga, por Radio Continental, AM590.